Estamos con Fernando del Solar, la herencia, los problemas, todo lo que está pasando. Miren, a un mes de la muerte del conductor de televisión, Fernando del Solar, su viuda, Ana Ferro, concedió una entrevista a la revista Hola, donde reveló que Ingrid Coronado lo demandó poco antes de su fallecimiento. Lo había demandado. ¡Oh, my God! Bueno, vuelve otra vez a ser la mala del cuento. Pues que esto está tremendo, Jesús. A ver, les repito, la viuda de Fernando del Solar dio una entrevista a la revista Hola y dijo que Fernando, poco antes de morir, había sido demandado de nueva cuenta por Ingrid Coronado. Es la primera demanda que me ponen en mi vida. Nunca me habían demandado, expresó el actor argentino, nacionalizado mexicano, de acuerdo con las declaraciones hechas por su esposa. ¿Por qué Ingrid Coronado demandó a Fernando? La viuda compartió que esto ocurrió antes de la muerte del señor Norberto, padre de Fernando, que murió 14 días antes de que Fer se fuera también. Un día después de la muerte de su progenitor, Fernando del Solar, con ayuda de su esposa Ana Ferro tuvo que hacer un estudio socioeconómico, ya que dicha demanda así lo estipulaba. Él no tenía cabeza para nada, aún así asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico, que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo. Aunque Ana Ferro no entró en mayores detalles, se especula que Ingrid demandó a Fernando con algo relacionado con la manutención de los hijos, Luciano y Paolo. En la entrevista para la revista del corazón antes mencionada, Ana dejó entrever que seguía habiendo diferencias entre Fer e Ingrid. Y según lo que ha explicado Ana, y esto es importante saberlo, Fernando había dejado una casa para sus hijos. Por eso es que esta casa que le quieren quitar a la viuda, no tendrían por qué querérsela quitar, porque Fernando ya había dejado otra casa para sus hijos. Ok. Ahora, a ver, eso está muy delicado, Jesús, porque entonces quiere decir que Fernando del Solar, entre lo que sucedió aquí fue la tristeza y la muerte de su papá. Se le juntó todo, ¿no? Con la demanda. Y que prácticamente le querían quitar dinero. ¿No? Sí. O sea, esto está fuerte. Esto está fuerte. Y miren que nosotros hemos sido desde el día uno solidarios. No, Tim, porque creo que cada quien tiene su punto. Pero hemos sido solidarios con Ingrid y tratar de entender, ¿no? Sí. Tratar de entender. Pero, en una situación como la que se está planteando, como se está diciendo, porque hasta ahorita Ingrid no ha dado una postura. Entonces tenemos solo una postura, la de la viuda. Pues aquí, en esta historia, Ingrid parecería que no tiene la razón. ¿No? Parece la mala del cuento. Parece la mala. Una vez más. La villana. Una vez más, porque ya la gente de por sí ya la tiene así. Al principio, con razón o sin razón, decían que lo había abandonado cuando más la necesitaba, ¿no? Enfermo del cáncer recién detectado. Y ahora, si esto trasciende y es muy fácil de comprobar, falta que alguien vaya al MP y pídalos la demanda, ¿no? Ahora. Son archivos públicos. Entonces. Ahora yo siento, siendo claros, la verdad, sabiendo que tu expareja, que el padre de tus hijos tiene cáncer, que sí se ha hecho responsable de la manutención, pero que ahora le quiere sacar más, sí también se me hace un poco malvado. Sabiendo que el tener cáncer también invierten, o sea, hay muchos gastos, ¿no? O sea, te quita mucho dinero. Ajá. Y si todavía tu exesposa te quiere quitar todavía lo poco que te queda, sí se me hace muy cruel. O sea, sí se, sí. La historia se ve cruel, 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 cruel. Entonces, esto está muy cañón. Esto se va a complicar. Ana también dijo cuáles fueron las últimas palabras de Fernando, que dijo, tengo muchas ganas de vivir, pero estoy muy cansado. Qué frase tan estremecedora de Fer del Solar antes de irse. Tengo ganas de vivir, pero estoy muy cansado. Pues es que como no, pues se fue a los 49 años, ¿no? Sí. Ay, Fer. Todo lo que le quedaba, ¿no? Corazoncita, nos manda un super chat, un euro y un pastelito para ti, Alex, con velitas y todo. Ay, muchas gracias. Gracias, gracias por mis pastelitos virtuales. Y muchas felicitaciones, mucha, mucha pre-felicitación. Este, Lili Bautista te manda saludar con todo su amor. Dale. Este, a la cafetera pónganle mejor la Natalia, dice Luz María. Resen. Gema Chatal. Es que así es la marca, se los juramos. Este. Sí. Y bueno. Ay, está bien feo esta historia de Ingrid y Fernando, está bien triste. Que cuando está la chica del tarot, dice Gema. Ya pronto. Ajá. Ya pronto. Pero sí está bien triste esto, porque siento que además, o sea, los hijos van a crecer. Y quién sabe si cuando revisen la historia de sus padres, estén tan de acuerdo con lo sucedido, eh. Los aguas. Aguas, porque pues al final de cuentas tendrán un punto de vista, ¿no? Y saber que tu papá, sus últimos días, lo pasó preocupado, porque le iban a quitar más dinero, pero se le acaba de morir su papá. Pero esto, pero estaba enfermo, pero si tenía un diagnóstico terrible. O sea, todo junto. Qué bueno que está descansando Fer, ¿no? Exacto. La verdad, porque se le juntaron demasiadas cosas, y la vida al final no estuvo tan padre para él. Es la verdad. Ay, no, qué feo, muchachos. Vámonos a la siguiente hora, ¿te parece? Eh, vámonos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mira, te voy a contar. Adela Noriega. Sí, otra vez. Alguien ya vio una foto reciente. Alguien ya se reunió con Adela. Ay, no, no, no saben. Está buenísimo. Y luego va a regresar Betty la Fea, 20 años después, la tercera parte de Betty la Fea. Con, con los actores como están en este momento. Una repetición, no nada. Vámonos a la segunda hora, en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Regresamos en dos minutos. Ahora, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.